Oye, agradecer, como todos los cabros, agradecido por el espacio, la oportunidad Bacanes los cabros que cantaron, weón, de pana Así que nada, pa' seguir apropiándonos de esta weá, pa' ir transmitiendo un mensaje hermano Y sobre todo en estos tiempos, weón, démosle una mano El que persevera, recibo mierda, pero sigo siendo a mi manera Solo me persigo, por lo que me puedan decir mis papitos, mis amigos o la nera No hay pera, no hay tregua en esta esfera, ya no tiro la moneda Doy los pasos que me llevan a romper los esquemas Porque si rapeo, siempre va de forma plena Cuando escucho un comentario, giles, miro, cierro tapa y simplemente tiro la cadena Tu discurso suena coherente, pero solo suena, no razonas, frena mi antena Siempre alerta pa' dejar de oír a quienes solo repiten y repiten y nunca piensan Le coqueteaste al rap, pero te dejo en la fiensan Me ven a la cara y se tensan, si aquí está, el que jamás se cansará Mi respeto para cada artista que es real, pero que es lo real Que los chupes, los puristas, pónganse a caecear Deja esa vida, charcha y vive sin juzgar Que cada weá que se hace en el under sale por puro expresar Veracidad de cada man, frente al Mike, prendo la light y no se apaga más No porque sea el más capaz, sino porque soy el weón que ama más esta weá Tengo de Chile, el bajo Chile Anónimo Bring it, bring it, bring it on Tengo de Chile El bajo Chile Todo mi grupo me tiene la mea freno, los defraudaré de aquí a la cima siempre MC Cuando me agarre confianza nunca amarrese, suélteme el codo y solito amarrese Del estudio del rap no me crece, si cada día mi flow crece y crece A mí nada me desvanece, se quedan en puros trece trece Pero no llegan a mis niveles, mi estilo es un buffet, tu show en vivo como un pellet Que frenes, si freno estreno mejor, oye eso no te conviene O están diciendo parte vos quienes no se alteren, no me enteren, no me esperen Que voy a paso lento pero firme, y aunque me obliguen a rendirme Voy a darle chance, mi cabeza parece cárcel De tantas barras que tengo por todas partes Que te parten, que barren las mierdas establecidas Aunque algunos se descartense, una vez más sin arrugarse Siempre volaré con ellos y están en mi sangre Oe te aviso que así no me abren Apuras pa' dar la vuelta que vengo cagado de hambre No intenten detenerlo inminente Y es que Rafa González viene firme desde el ánder A con la escena quedarse A con la escena quedarse Yeah